Lejos quedan ya los barcos Portus Victoriae de los romanos con la propulsión a remo encargados de trasladar pasajeros entre una y otra orilla de la bahía de Santander. Vinieron seguidos de la navegación a vela y vapor hasta llegar a los actuales servicios de motor de los reginas. Los reginas están de cumpleaños. La empresa ha querido celebrar sus 100 años con un evento celebrado en el barco Doble Mar, de los últimos en incorporarse a su flota. Unas 200 personas asistieron a este evento al que también acudieron numerosos rostros conocidos de la región, como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, o la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz. Minutos antes de zarpar, charlamos con el director general de los reginas, Rafael Vedia. Emocionado, señalaba que en este largo camino de 100 años, llegar hasta aquí ya supone mucho. El camino ha sido largo. Yo no lo he recorrido entero, pero la actividad y la gente que ha pasado por aquí trabajando, y sobre todo desde los inicios de aquella gente, nuestros antecesores, las dificultades para cruzar la bahía, porque los medios que había eran escasos, y además en una situación no como la que tenemos ahora, con barcos, por ejemplo, como estos, que son más modernos. Entonces eran barcos que se movían a remo, a remo, al principio era a remo, y con vela. Ya existían entonces motores de explosión, pero aquí no lo había, y había que arreglarse de esa manera. Entonces las dificultades han sido grandes, y el camino muy largo, el camino muy largo. Lógicamente, la situación actual no es la misma que entonces. Hoy estamos en una situación mejor, y hoy lo que movemos ya son mucha más gente que la que no se movía entonces, porque en aquella lo que más se movía era mercancía. Ollas de leche, productos del campo, que venían, la gente de aquellos pueblos de allá venían a Santander para vender y para su sustento diario, venderlo para ellos. Entonces, el haber llegado hasta aquí, lo miras hacia atrás, y ves lo que se ha pasado desde entonces hasta ahora, y la verdad que lo que más se ve es el sacrificio y el esfuerzo que han ido haciendo durante todos estos años atrás aquella gente, y pasar las situaciones que se pasaron, que en muchos casos, o en algunos casos, fueron muy difíciles. Entonces, bien, ahora estamos bien, estamos todos contentos, y es más, parece que lo vamos a celebrar hoy. Entonces, con la gente que viene, pues estaremos contentos y gustosos de tenerlos a bordo. Además de sus servicios regulares a Pedreña, Somo y en verano a la playa del Puntal, Los Reginas ofrece la posibilidad de hacer junto a ellos excursiones marítimas, fiestas a bordo, congresos, procesiones marítimas y muchas más opciones, que puedes consultar en su página web www.loreginas.com o en sus oficinas del Paseo Marítimo de Santander. Santander, la marinera, es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma. Junto a Rafael Bedi hablamos también del futuro, de la dirección hacia la que navegan Los Reginas. Una frase vale más que mil palabras, el futuro está en la bahía. El futuro de Los Reginas va a ser el futuro de nuestra bahía, siempre. La bahía es la que ha hecho que estemos aquí trabajando, y sobre todo esta bahía tan linda que tenemos, que a veces en esos días de lluvia, como este verano algún día hemos tenido, se la ve un poco triste y un poco... pero días, por ejemplo, como el de hoy, que ha hecho muy bueno, con el cielo azul, entonces es encantadora, ¿no? A la gente que llega y la ve, disfruta de ella, y al tiempo, pues, cogen un barco para darse un paseo hasta Pedreña y Somo, y disfrutan por la mar y la disfruta en la bahía también. Entonces, mientras tengamos la bahía, puede haber servicio aquí. Santander, la marinera, es la que más quiero yo. Muchas felicidades, ya por otros cien años más acercando distancias. Y al viento su corazón, la que crió a sotileza... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!